El día de la Pascua Aquí estoy con mis llagas que son el signo visible de mi lucha para que ustedes no dejen de luchar por mi lucha, para que ustedes se alejen del pecado que producen todas estas violencias y todos estos males. Por eso la palabra hoy es aleluya, alabanza a Dios. Aleluya, aleluya, quiere decir alabar al Señor. Aleluya, hermanos, quiere decir alegrémonos con el Señor. Por eso hoy es un día entonces para saludarnos con la alegría de hijos de Dios, para estar reconociendo que el Señor está vivo entre nosotros, que Él sigue vivo con nosotros, que el muerto ha resucitado. Para que tú y yo, si estamos muertos a la vida de la fe, de la gracia y del amor, resucitemos a esa vida nueva, verdadera, auténtica, alegre que viene del amor divino. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 a 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra la habían retirado del sepulcro. Entonces se fue corriendo a donde Simón Pedro y a donde el otro discípulo, al que Jesús tanto amaba, y les dijo, Pedro se llevaron del sepulcro al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo. Pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero. Detrás de él llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo, y también el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no junto con los lienzos en el suelo, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, y al ver aquello, creyó. Pues ellos todavía no entendían lo que dice la Escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por eso es verdad, aleluya hermanos, alegrémonos en el Señor, tengamos entonces una vida más optimista, porque gracias a Jesucristo, aquel enemigo que nadie había vencido, la muerte, fue vencida por él. Ese enemigo fue vencido por Jesús, quien aceptó la muerte para vencerla, para hacerla añicos, y mostrarnos que desde que nacemos hasta que morimos, si estamos en sus manos, tenemos vida, salvación y gracia. Por eso para todos, aleluya, feliz Pascua, que quiere decir feliz paso, paso de Dios por tu vida, paso de Jesucristo de la muerte a la vida, y el paso tuyo de la muerte del pecado a la vida del amor y de la gracia. Que el Señor conceda a todos unas felices Pascuas, una feliz resurrección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.